Buen día, en este día lunes 27 de junio, y ahora vamos a tener una nota linda, importante, porque hoy el Club Huracán, el Club Esportivo Huracán, está cumpliendo los 102 años de vida, y obviamente tenemos al presidente Richard Burdese, un club que está muy bien, que está con muchas actividades, y por eso vamos a charlar con el presidente. Richard, ¿cómo estás? Buen día y felicitaciones, feliz cumpleaños. Gracias, y gracias a ustedes por invitarnos, dejarnos ser parte de su trabajo que es tan importante para nuestra sociedad. Richard, bueno, justamente a ustedes, lamentablemente, los 100 años les tocó en pandemia, sé que había un festejo muy bueno, con una cena y demás, eso no se pudo hacer. No, no, lamentablemente justo nos agarró la pandemia y nada, se iluyó todo, quedó en la nada. Era una linda ocasión para todo lo que quieren al club, que se podrían haber juntado en ese momento. Sí, 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 pero bueno, viste cómo es así la vida, y nos tocó vivirla de esa manera, justo los 100 años cayó al medio de la pandemia, y era arriesgar un poco, trasladarla para el verano, arriesgando tal vez mucho, y decidimos en comisión directiva no hacer nada. Richard, bueno, 102 años de vida, muchos años, mucha gente pasó por el club, ¿cómo está hoy la institución? Yo que tengo la posibilidad de ir a hacer diferentes actividades al Club Esportivo Huracán, la verdad que está muy lindo el Club Esportivo Huracán. La verdad que venimos trabajando siempre lleno, a pleno, con todas las actividades vivas, es lindo ver el club así como está hoy, siempre trabajamos para eso, para que toda la familia esté dentro del club, debe ser uno de los pocos clubes que tiene actividades para el padre, la madre y los niños, entonces eso también es un proyecto a largo plazo que se trajo arriba de la mesa, no es de un día para otro, esto lo venimos trabajando desde hace 14 años, cuando el memo asume, ahí empezamos a hablar de lo mismo, todo el grupo de trabajo que estamos detrás de este tema. Richard, bueno, hay diferentes actividades, hay hockey, hay rugby, pero recién lo hablamos afuera del aire, algo que le dio otro empujoncito muy grande, es el tema del pádel, de la inversión que hizo Martín García, que hoy le da mucho caudal de gente también al club. Sí, Martín, cuando se acerca a la institución, primero nos ayuda a solucionar un problema tremendo que teníamos en la sede del centro, que era recuperar el salón de atrás de la sede, bueno, está la primera cancha, Leo está yendo bien, gracias a Dios, también eso es algo que es mágico, Martín no tiene límite, no tiene techo, hace poco trajo a los mejores jugadores del país a jugar al par, a nuestro club. Entonces, esas cosas tienen mucho valor para mí, para toda la comisión directiva. Y después nos trae la propuesta ahí en el polideportivo, al cual la cedimos enseguida, porque sabemos cómo trabaja, qué es lo que quiere, quiere siempre lo mejor, no anda haciendo cosas mal. Siempre todo lo que hace es perfeccionista, es bueno trabajar así, con gente así, porque las cosas quedan bien y la gente lo disfruta mucho. Ahí estamos viendo una foto en la página de la radio, en la 105.com.ar, ¿qué sensación, qué te genera ver cómo estuvo la sede o el centro ahí donde estaba el Padre Huracán, justo en el momento de la final, con todo el gimnasio lleno? Me genera alegría por Martín, más que nada, porque sé lo que trabajó él y sus hijos para poder recuperar ese salón. Sé la inversión que hizo. Sé todo. Entonces, eso me da una tranquilidad que estamos por el buen camino. Esa tranquilidad, para mí, es fundamental. Martín hizo mucho por el club en ese momento, de hace dos años que está con el padre ahí en el centro, y es imposible hacer en dos años lo que ha hecho él, traer a los mejores jugadores del país, acá Carlos Casares. Richard, bueno, decíamos que Huracán siempre se caracterizó, bueno, en algún momento tuvo fútbol, ahora está muy fuerte el tema del rugby. Bueno, ¿cómo está el rugby, las divisiones juveniles, la primera? El rugby está bien, nos está faltando gente, la verdad que estarían faltando unos 30 jugadores después de pandemia que han dejado de jugar, que nos acercaron, tanto chicos como grandes. O que cambiaron de deporte, tal vez. El fútbol tuvo una apertura. Eso te iba a preguntar, hacemos un paréntesis. ¿Te gustaría que gente del club Huracán o alguien que le gusta el fútbol y reflotar el fútbol Huracán te presente un proyecto para poder relanzar otra vez el fútbol? Es decir, las cuatro hectáreas que tenemos nosotros en el predio del Polideportivo están prácticamente todas ocupadas. Pero si alguien viene con un proyecto serio y podemos adquirir dos hectáreas al costado del club, enfrente de la Quinta Veraza para hacer fútbol, yo le doy el aval. ¿Me entendés? Sí, sí. Pero bueno, es tener un proyecto serio, venir a trabajar, a querer sumar. Ahora, si a nosotros nos hace desviar fondos, nuestras sábanas cortas en el club. No tenemos una entrada tan grande de socios. El club no vive de sentimiento. No, yo soy fanático de Huracán. ¿Fuiste alguna vez socio? No, nunca. Y bueno, ¿por qué no empezás a pagar la cuota de socio? ¿Me entendés? ¿Quién no es socio del club? En breve estamos trabajando con Juan Marqué, que es un crack. Juan, la verdad que está trabajando todo en un proyecto para, primero, cobrar toda la cuota por débito bancarizada. Y segundo, con Molinete. El club tiene 200 pibes becados de 12 años a 18. Que eso me parece perfecto, pero no podés estar becando una persona de 40 años. ¿Me entendés? Ese tiene que pagar. Claro, sí, sí. Y bueno... Aparte, recordamos que la cuota social para los clubes es prácticamente el primer ingreso que tiene. Y vos pagando la cuota social podés mantener el club, podés hacer diferentes cosas. Todo. Desde pintarlo, cambiar las luces, todo. ¿Y cómo se está en la cuota societaria? ¿Se están conformados con los socios? ¿Hay que hacer un poco más? ¿Se han borrado algunos después de pandemia? En pandemia hemos perdido algunos socios. Nosotros, cuando nos hicimos cargo del club, había 40 socios. Estoy hablando, periodo de Manuel Gemelli, Javito Calvo, Matías... Bueno, hoy hay cerca de 300 socios. Mucho. Y no, tenemos que tener más. En el club hay una rotación de 500 personas diarias. Entonces yo digo, bueno, tenemos que ser 500 socios. Claro. Entonces, tenemos que lograr hacer 500 socios. Pero bueno, son desafíos, es mucho trabajo, hay que seguir en la misma línea y seguir creciendo. Richard, ¿qué proyectos tienen a largo plazo para seguir mejorando el club, esas instalaciones? Y esto me ha dado cargo de lo que digo, polideportivo como ese, como Huracán, creo que hay pocos en la zona. Y con la actividad que tiene el club, hoy, ¿qué le gustaría que pase o qué actividad le gustaría que haya en el poli? Yo me gustaría que exista en el club, que se está formando una subcomisión, que están trabajando, inclusive con una fundación, es climatizar la pileta. Un proyecto que venía de... Un proyecto que viene de años. De años. Que nunca el municipio no abrió las puertas a ese proyecto, así que bueno, lo vamos a hacer por otro lado. Y el proyecto, el anhelo... Muy ambicioso ese proyecto, igual es. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, es ambicioso. Por eso a los políticos no les importa. Importa a la sociedad nada más. No a los políticos. Otro de los proyectos que tenemos es recuperar los tres salones que tienen un problema, todos los canaletas embutidas, se llueven. Bueno, estamos cambiando todo, ya hicimos todas las canaletas. Creo que la semana que viene arrancamos a arreglar todo lo que es el techo. Que sería recuperar otra vez los tres salones que tenemos. Ah, bien. Y de acá a tres, cuatro meses, tengo donada toda la historia del Chapa Branca. Y de muchos jugadores más me han donado muchas cosas para armar un museo de rugby acá en Casares. Mirá que lindo. Así que bueno, estoy en la colecta de ladrillos, chapa y perfiles. ¿Va a ser mismo ahí en el poli? Sí, sí, sí. Como el rincón del rugby, digamos. Va a ser algo, un museo de rugby bien armado. Mirá que lindo. Richard, producto de estos 102 años, ¿se tiene, no sé, planificar alguna cena, ahora que se puede hacer alguna actividad, algo, o por el momento nada? No, al no tener salones, desistimos a hacer. Si tuviéramos los salones, sí hubiésemos hecho algo. Pero le dimos prioridad a recuperar los salones. Richard, para ir terminando la charla, te agradecemos por estos minutos. Decime, ¿qué significa el Club Esportivo Huracán para vos? Y el club es nuestra casa. El club es parte de nuestra vida. El club tenemos los amigos ahí. ¿Me entendés? Y lo disfrutamos con ellos. Yo voy todos los días al club. Y la puerta de la Secretaría está abierta para todo el mundo. El club es disfrutarlo. Es una extensión de tu familia. Y con una importancia muy grande en lo social y en lo deportivo, porque bueno, también hace que, vos decías que hay alrededor de 500 personas siempre a diario en el club. También muchos chicos que, gracias al deporte, pueden salir de otras cosas que hay en la sociedad. Y de eso se trata el club. De eso se trata el club. De brindarle una herramienta más a cualquier persona que esté en el camino equivocado para poder salir. Richard, te agradecemos, te deseamos, bueno, como parte del Club Huracán, felicidades por estos 102 años. Y la última, un mensaje para la gente del club, aquellas que por ahí en su momento accedía al club, hoy tal vez está un poco afuera. ¿Qué le dirías y demás? Que se acerquen. Siempre van a tener las puertas abiertas. Y el que tenga un proyecto viable, que venga, que nosotros lo vamos a acompañar. Porque es fácil ir a un club y decir, hay que hacer esto. Eso es fácil. Todo el mundo tiene la idea brillante. Hay que ir, decir, vamos a hacer esto, yo me encargo, yo te acompaño. Como institución, yo te acompaño. Sí, para armar sus comisiones, que cada uno tenga los fondos para poder colaborar con ese deporte. Con el tema de la pileta, vino una persona, me dijo, mirá, puedo trabajar con una fundación, ya se empezó a juntar gente. Y te puedo asegurar que hay 15 o 20 personas interesadas en climatizar la pileta. Mirá que lindo. ¿Entendés? Y más adelante seguro se va a sumar más gente. Pero bueno, allá vienen con una propuesta diferente. No, sí, vamos a climatizar la pileta, ¿por qué no lo hacés? Es una pavada. Juntar 80 mil dólares en la Argentina es una pavada. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, hay que tener en esas cuestiones un poco de tacto para hablar. Y justo que estábamos hablando de esto, ahora sí ya terminamos con esta entrevista. La verdad que es muy linda que estamos haciendo con Richard Burdese, presidente del Club Huracán. Te decía fuera de la aire, por ahí, hablando con diferentes dirigentes de diferentes clubes, están viendo el tema de la renovación dirigencial. ¿Cómo viene en el club? ¿Se está acercando gente joven a trabajar? ¿Gente nueva que por ahí antes no se acercaba? Porque bueno, en algún momento, no sé, vos por X motivo tenés que dejar la presidencia o tu grupo de trabajo y alguien atrás tiene que venir. ¿Ves que viene gente de abajo? Mira, no sé qué, teóricamente ahora tenemos elecciones, están postergadas por el tema de los balances, porque la IGJ estaba cerrada, no nos atendía en La Plata. Entonces, nos atrasó a todos los clubes con ese tema de papeles. Una vez que el contador termine, ahí vamos a tener 30 días para presentar la lista. Y bueno, hablando con gente así, vos tenés 35 o 40 personas que quieren estar en la lista. Tengo un problema, tengo un dilema, no puedo poner a todo el mundo en la lista. Así que con alguno me tengo que sentar a hablar y explicarle cómo es el tema. Bravo, qué bien. El Club Huracán está bien, está firme. Gracias a Dios, vos ha de buena salud. Bravo. Richard, te agradecemos y te volvemos a saludar por estos 102 años de vida. Pasaba con nosotros Richard Burdese, presidente del Club Huracán, hablando de la institución que hoy cumple 102 años de vida. Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube. YouTube.com barra FM La 105 y no te pierdas nada.